La primera impresión ha sido muy buena, decidí realizar este máster porque a mí desde pequeñita me encanta el periodismo y además el reportaje, sobre todo a pie de calle, investigación, estar ahí en el meollo, en la cuestión, es lo que siempre me ha apasionado. Lo que más me gusta del periodismo es el reporterismo y el periodismo es investigación. Y vi un máster que tenía las dos cosas y dije pues este es el mío. Es una muy buena forma de complementar todo lo que he hecho antes para poder tener un buen futuro profesional a partir de ahora. Lo importante es que te enseñen cómo hacer un reportaje, da igual toda la teoría que te enseñen a partir de la universidad. Lo fundamental es que te enseñen a cómo investigar y saber qué hacer en cada momento para conseguir el reportaje que quieres y darle la información a las personas que te ven desde casa. Especialmente Tracor porque me parece por lo que he investigado sobre él, es el que más salidas tiene, el que mejor preparado te saca de aquí y yo creo que Tracor está a un nivel superior que el resto de másteres de este campo.